Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad Los Coco de la sección Naranjo Dulce, donde en estos precisos momentos estudiantes y miembros de la comunidad de la escuela Miguel Cervante han salido a protestar exigiendo una serie de demandas al Ministerio de Educación. Pero para que nos hable más detalladamente de la situación ocurrida por acá, vamos a conversar. Señora, ¿cuál es su nombre? Yudelka Itagracia Martínez. ¿Qué organización representa? Yo represento a la ATMAN, soy presidenta de la Junta de Vecinos y soy presidenta de la Junta de Centros. Yudelka, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación de nosotros ahora mismo en estos momentos es que nosotros no tenemos de nada en nuestro centro. Ese centro no está adecuado. Y es un centro de nombre solamente, porque ese centro es prestado. Ese centro es de la escuela. Ese centro nos prestó cinco aulas, la cual una está dividida porque son seis ahora, con el nuevo programa que hay de educación. Toda parte, todos los pasos que hay que dar y nadie ha dicho nada. Nadie ha venido en auxilio de nosotros. Entonces, tenemos un plan de lucha para ver qué se hace, porque las autoridades correspondientes, nosotros las hemos visitado y simplemente nos han mandado dique a tocar puertas. Entonces, si nosotros tenemos que tocar puertas, ¿dónde está el 4% que se aprobó para la educación? ¿Qué contempla el plan de lucha que tienen preparado? Bueno, nuestro plan de lucha es, hoy tenemos esta protesta, mañana no habrá clase, los docentes se irán al distrito a cumplir el horario. El jueves no habrá clase, el viernes no habrá clase, hasta ver qué es lo que ellos piensan hacer. ¿Cuál es la problemática del centro que más, podríamos decir, maltrata la docencia? ¿Qué le motivó ya a paralizar la docencia? Nuestros estudiantes, también nuestros hijos, pues yo tengo dos hijos ahí, no están debidamente adecuados para estar un día enterito ahí, donde un estudiante no tenga un papel de baño para ir al baño, no haya agua para bajar un baño. Un comedor, un comedor que los estudiantes comen mucho parado en los pasillos, y las aulas divididas con caetón. Así también están los profesores que no tienen un salón de profesores. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la presidenta de padres y amigos de este centro, Miguel Cervantes. Repetimos, en estos precisos momentos, como pueden observar en las imágenes, los comunitarios han salido a protestar de manera pacífica. Hay que destacar que esta protesta se realiza bajo un amplio operativo policial, el cual desde tempranas horas de la mañana ha estado acá en esta comunidad de Naranjo Dulce, donde, repetimos nueva vez, los comunitarios le exigen una serie de demandas en mejora del centro Miguel Cervantes de esta comunidad. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, pero estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar acá en esta comunidad de Naranjo Dulce.